Vamos a encontrarnos con Hugo de Cuco, porque vamos a seguir hablando de raíz todos estos días hasta que, bueno, en Tecnópolis podamos tener imágenes de lo que va a estar sucediendo. Hugo, te imagino rodeado de vinos, de comida, ¿es así o no? Sí, sí, es así más o menos. Nuestros días así son en Mendoza por estos días, pero vos ibas narrando, ibas contando lo que va a ser el festival la semana próxima y yo me estaba saboreando, es como un mundo de ilusiones. Y la tengo, Verónica, acá que se están preparando ya para, dentro de muy poquito, viajar hacia Tecnópolis. Bueno, ¿y cuál va a ser la propuesta mendocina? ¿Qué es lo que ustedes llevan para mostrarle a todo el país? Bien, nosotros estamos partiendo el 15 para hacer ya posición del sitio, el 16, empezar a elaborar. Llevamos 40 cocineros mendocinos. Nosotros acabamos de hacer el lanzamiento de la ruta gastronómica, donde tenemos 104 experiencias distinguidas y llevamos 40 de los 104 cocineros. Llevamos tres ejes importantes, que uno es productores con productos para el gran mercado, que propone Raíz. Llevamos el eje de los stands, llevamos las seis regiones, cada una representada con sus cinco cocineros. Y luego llevamos la postación de un puesto de fuegos, con una presentación de 20 chivos por día, ensartados, para que la gente pueda disfrutar y comer. Claro, si uno habla por ahí de, ya le hemos dicho por el lado del vino, ¿no? El lado de las bebidas, pero el lado de la comida, el chivo por ahí lo más representativo de esta región. Y nosotros en Mendoza tenemos muchos productos. La secundolita que venimos posicionando, haciendo un gran trabajo. El chivo, la trucha tenemos también, tenemos las verduras, la fruta seca, la manzana del Valle de Uco. Además, nosotros llevamos la fiesta más emblemática que tiene Mendoza y que es la quinta fiesta más importante del mundo, que es la Vendimia. Así que el sábado a las 20 horas, inicia la noche en Mendoza, en Tecnópolis, con la presentación de la puesta en escena de la Vendimia y una presentación de clase magistral con los mejores cocineros de Mendoza a las 20 horas. ¿Qué es lo que esperan ustedes? ¿Qué es lo que, bueno, cuando termine, sacar como conclusiones de este encuentro con todos los mejores cocineros del país? En realidad, lo que nosotros más... ...y el Ministerio de Turismo de la Nación y... ...en comenzar a cambiar la imagen de la Argentina desde los productos terminados y un poco, no tanto como commodities, sino productos terminados. Por eso el objetivo de llevar el aceite de oliva, el aceite de oliva, las frutas, la fruta seca, llevamos productores de conservas, llevamos productores importantísimos para Mendoza. Entonces, ese es el punto, es empezar a trabajar juntos como país desde una imagen que quiere posicionar el gobierno para... Verónica, gracias por haber venido y lo mejor, y que sea acá todo perfecto, seguramente así va a ser en Tecnópolis. Muchas gracias. Muy bien, excelente. Muchísimas gracias a ustedes por estar acá.